Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, un día más. Aquí estamos al fin con un vídeo de la serie de estos de acabados que sabéis que me gusta muchísimo compartir con todos vosotros y vosotras. Y pues nada, vamos al lío, ¿no? Esta vez, como veis, se sobresale ya de la cesta. Creo que han sido una semana y media o así de estar probando productos y pues aquí salen algunos de los acabados. Deciros que no todo esto lo consumo del tirón en una semana. Lo que puede pasar es que lleve acumulado tiempo atrás usándolo y de la casualidad de que se junten todos al mismo tiempo de que se termina. Solamente quería hacer la aclaración porque más de uno me ha dicho, madre mía, no es lo que gastas en una semana y media. Si todo eso lo gasto yo a lo mejor en un año, no os asustéis. Es porque ya os digo que a lo mejor tenía puesto en marcha muchos de estos productos de hace tiempo atrás y ha dado la casualidad que ahora se han acabado. Así que eso, familia. Empezamos. Por aquí veo que sale un producto que creo que no he acabado nunca antes y es el multilimpiador, el multiusos de Sensi. Sensi, para aquellos que no sabéis qué es esto, es un concentrado limpiador multiusos que se usa concentrando, diluyendo en agua. De hecho, Sensi dice que con un sexto, creo que de la botella, lo diluís en agua. Y lo podéis usar para limpiar suelos, ventanas, superficies. Está recomendado para la mayoría de superficies, menos para aquellas que son porosas, como puedan ser, por ejemplo, madera o cosas así que tienen un poquito más de delicadeza. Pero para la mayoría de superficies es válida y recomendado. La verdad es que desde que yo lo probé ya no quiero otro producto de limpieza y os digo por qué. ¿Por qué? Porque tiene un aroma de intenso, os digo, este en particular es de manzana melón y no sé qué otra cosa, manzana melón y algo así fresquito. Se llama el aroma Make a Splash y os digo es que desde que lo probé, que no quiero otro, de verdad, que no quiero otro, lo cogí en una oferta flash, súper bien de precio. Y os digo que es que no hay vez que no limpie los suelos o los muebles, la cocina o cualquier superficie que no sea con esto. Mi chico siempre que huele así ya sabe que he limpiado porque lo asocia a este olor. De hecho es que no uso el aroma en barrita de este aroma porque crea confusión de cuando he limpiado y de cuando no. Así que ese aroma solo lo pongo cuando limpio. Es súper curioso. La verdad es que es un producto muy agradecido porque viene en mucha cantidad. Yo la verdad que lo rebajo aún mucho más, lo diluyo a lo mejor, nada, un taponcito de estos en un cubo entero de agua, que a lo mejor tiene 2-3 litros. Me cunde muchísimo. Tengo como 3 botellas más ahí en stock que también cogí en algunos cierres de reunión. Ya sabéis que ahí podemos coger productos a mitad de precio y con coste cero. Y estoy enamorada de este producto, ¿qué os voy a decir? De hecho, muchas de mis clientes que lo han probado, diría que yo lo probé gracias a alguna de ellas porque no lo había probado y me dijo, pruébalo. Una pasada. Súper, súper recomendadísimo. Se llama All Purpose Cleaner Concentrate. Para aquellos que sois amantes del orden, la limpieza, probad este producto. Os lo digo de verdad. Una pasada. ¿Qué cositas más he acabado en esta semana casualmente? Este refrescante que es un producto, otro productazo, 10. ¿Por qué? Porque amo el aroma. Se llama Watermelon Tangerine. Y es un refrescante de telas. Un refrescante de telas, textiles. Entonces, se llama Sensi Fresh, el producto. Sensi lo hace en muchos otros aromas también, al igual que el otro producto de limpieza. Sensi lo que tiene es que hace muchísimos aromas y en muchísimas líneas de producto, de limpieza, de aromas, de difusores. Es de un sinfín de aromas en un montón de formatos. Y algo que no me gusta, esto de decirlo, es que descatalogan aromas. Y yo este de aquí lo tendría que haber puesto en mi Club Sensi. Que el Club Sensi lo podemos dejar allí nuestros favoritos siempre y ellos lo siguen fabricando para nosotros. Pero no llegué a tiempo. De hecho, este producto también creo que lo cogí en una oferta flash y ya está. Y cogí stock y creo que me quedará alguno más y ya está. Es de sandía y de naranja y huele que os morís. Este aroma en particular es una pasada de rico y lo uso muchísimo en sofá. Me encanta sofá. Gasté una botella también en dormitorio, pero donde más me gusta, el resultado es en el sofá del comedor. Me encanta. Y pues eso, lo he gastado esta vez. Deciros que es un producto que no tiene alcohol, no es agresivo. Si tenéis mascotas, lo van a agradecer porque os digo que yo he probado otros de muchas otras marcas tiempo atrás y sé que tenían alcohol y resecaba. Este no. Súper, súper, súper recomendado. ¿Qué más? Hemos gastado. Un producto de lavadora que si me conocéis y lleváis tiempo viendo mis vídeos sabéis de qué os hablo. Es esto de aquí, son las queridas washerweaves y son unas perlitas, unas escamas que se ponen en el tambor de la lavadora. No tiene misterio. Vienen con una espátula, con un dosificador. Cogeis un cacito, lo llenáis, lo ponéis en el tambor de vuestra lavadora con vuestro detergente en el cajetín y vuestro suavizante. Y cuando finaliza vuestra lavadora tenéis toda la ropa perfumada por días y os juro de verdad que no he probado cosa más buena que esto. Yo creo que lo he dicho en muchos otros vídeos. Tengo el problema que en esta casa hay mucha humedad, estamos en montaña y para las estaciones de invierno o otoño hay muchísima humedad. Y no consigo dar con el producto que me quite la humedad, el olor, ese rancio malísimo que coge la ropa cuando coge esa humedad. Esto lo elimina, es una pasada. Lo empecé usando en ropas así grandes como toallas, alfombras, albornoces, mantas y ahora ya lo uso en todo. ¿Por qué? Porque es que me he hecho con mucho stock y ya lo uso para cualquier cosa, calcetines, ropa del día a día, del deporte, todo y es una pasada. Mi aroma favorito es este, el pink cotón que huele como a ropa limpia pero dulce a la vez, casi como fresas muy sutiles. Pero me encanta, es que me encanta, ya lo sabéis. Aquellos que lo sabéis y me conocéis sabéis de qué os hablo y si no lo habéis probado ya, hacedme caso, probadlo. Os cambia lo que es el ritual de lavadora, una pasada. Vale, más cositas, que se me va la voz, más cositas que hemos acabado también. También sale, creo que no sé si por primera vez, pero es muy difícil que acabe un jabón de Sensi porque los nuevos formatos son súper grandes. Tienen 325 mililitros, este que he acabado es de una colección del verano 2023, de este verano, me vino en una whipbox. Es un jabón de manos en el aroma Pine Apple Dragon Fruit y este trae limón brillante, piña, pitaya y azúcar cristalizada. Bueno, quiero deciros de este aroma, se convirtió en uno de mis favoritos de esta colección. Se convirtió en un básico, la tuve en mi club Sensi por una temporada hasta que hice buen stock y ya la quité de allí, de mi club. Y es que es un aroma súper cítrico, relajante y tiene como... es ácido, es muy ácido, me estoy quedando sin voz, perdonad. Y lo que me gustan de estos jabones es que dejan como una sensación súper hidratante a diferencia de otros que he probado de otras marcas. Me resulta... es que no sé cómo deciros, no crea la sensación pegajosa, pero sentís como... es que es súper difícil de describir. Como vuestros poros, cuando tenéis las manos resecas y os laváis el jabón con este... Uy, os laváis el jabón, mirad, estoy espesa, ¿eh? Y os laváis las manos con este jabón, sentís que vuestra piel no le hace falta... no... no le hace falta crema de manos. Porque ya de por sí el jabón es tan hidratante que se os queda eso, nutridas, que no pegajoso, no, que no pegajosas. Eh... y la verdad que eso, eh... es una pasada. Estaba mirando ahora a ver qué ingrediente podía ser el que nutría... Pero no os podría decir. Tiene aloe, tiene aloe, puede ser que sea el aloe. Tiene jugo de hoja, tiene también algún aceite, por aquí veo. No sé, yo la verdad que... no sé qué debe tener exactamente de formulación. Pero de verdad que desde que empecé a probar estos jabones, no voy a otros. O sea, es que es una pasada. Y vienen a veces en cajas sorpresa de Wipbox, así que están al tanto porque... De vez en cuando voy, cuando me acuerdo, eh... desvelo lo que trae la caja Wipbox del mes. Que por cierto, la de esta ya lo dejé en mi Instagram. La de noviembre. Y, eh... eso. Eh... son una pasada. Una pasada. Vale, y ahora, eh... creo que ya vamos a todo lo que son cositas así de aromas. Sale por aquí, eh... un ambientador de estos, de la edición de Cars, de Disney, que la gasté creo en el culo de la basura. Sí, creo que sí. Estuvo bien. Estuvo bien. Eh... ¿Qué más cositas hemos gastado? Esto de aquí sale en unas canastillas en el aroma Bonfire Beach. Que, eh... bueno, deciros que es uno de mis aromas favoritos. Y lo he gastado el primero, en la primera canastilla en el coche, en el Sensei Go, que por cierto, lo tengo incidentado. Tengo que poner ahí una incidencia Sensei porque le ha pasado algo raro. Y súper rica el coche. Me duró semanas, unas dos semanas. Y la otra la tengo puesta ahora en el baño de arriba, que me gusta mucho la sensación que deja. Y la verdad que me ha encantado. En este formato también en canastilla es igual que la versión de cera, de barra de cera. Súper, súper encantada, con Bonfire Beach. Es un aroma como a malvavisco, con un toque salado de fondo, como estar en la playa, torrando malvaviscos. Pues así, igual. ¿Qué más? Vamos al día ahora con barritas, que yo sé que estáis esperando este momento para saber qué he estado calentando y qué he acabado. La primera que sale es Berry Snowy Spruce. Es de una colección de Navidad. La cámara está un poco perecesa también, deben ser las horas. Berry Snowy Spruce. Y es abeto fresco, como un abeto en invierno, con mucha frescura. Y este aroma es uno de mis favoritos y de muchos de vosotros. Para esta temporada, que yo lo sé, veo vuestros pedidos y de vez en cuando, cuando estaba en web, veía muchos que la cogíais. Ahora ya no, ahora ya está descatalogada, pero es una pasada de aroma. ¿Qué más hemos calentado? Hemos calentado esta de aquí, que es una favoritísima mía de cada invierno. Es la Winterberry Apple Tea. De verdad, hoy la cámara me lo está poniendo difícil, ¿eh? Es que entre que lo tengo en formato cine, yo creo que está detectando caras donde no debería detectar. Winterberry Apple Tea, que tiene té de arándano, de manzana, tiene una miel de fondo. Es como una bebida calentita de arándanos con miel y manzana. Tiene una manzana también. Y es que es como una sidra súper dulcecita. Muy rica. Se le siente también el té de fondo. Y es una fragancia que yo la tuve en mi Club Sensei porque no me fiaba de que no volviera a este catálogo. Y de hecho la quité y me arriesgué. Y por suerte ha venido otra vez. Así que este año no me la volveré a jugar y la meteré en mi Club porque, por si acaso, la descatalogan. ¿Qué más hemos calentado y acabado? Esta de aquí, que creo que ya está descatalogada. Hace poquito se fue de web, Haunted Mansion. Y esta de aquí es a base de calabaza súper especiada. Tiene como un toque de jengibre y canela. Se le nota mucho el jengibre. Lo que sí que me huele como a un bollito de fondo. Sé que mucha gente me dice, no, Elia, yo no le detecto el bollito. Le detecto un bollito de fondo, aunque especiado, con la canela. Y es como muy... para mí es muy gourmand. Y la tendría que haber conservado en mi Club Sensei. Pero bueno, no lo he hecho porque tengo otras opciones mejores para mí. Así que esa. ¿Qué más hemos acabado? Sale por aquí, qué rica. Esta fue una edición de 2022, de invierno. Se llama Caramel Chestnut. Y esta de aquí estuvo en formato ladrillo el invierno pasado. Y la podéis escoger en formato barra normal en vuestro Club Sensei. Yo la dejé allí en mi Club Sensei y la sigo recibiendo. Qué pasada de aroma. Es una castaña caramelizada. Dulce, pero no súper dulce. Es como ahumada, tiene como estar asando castañas en una hoguera o en un puestecito así de castañas. Con algo cremoso y a la vez como caramelo. Tiene una cremosidad de fondo, pero a la vez es seca. No sé, es una pasada de aroma para los otoños. Y es que esta de aquí no la voy a quitar nunca de mi Club Sensei. Tengo ya como unos dos ladrillos que me quedan aún por gastar. Pero es que os digo que es una pasada. Que no la cambio por nada y que la amo, la amo, la amo. Así que súper, súper recomendada. Si la veis en alguna oferta flash, si la veis en algún sitio, no os lo penséis. Porque es una pasada. Ahí lo dejo. Otra que es una pasada y esta sí que tenéis en web. Ojo, apuntadla. Caramel Praline Cake. Esta de aquí es una pasada creación de este año. Está en el lote de esencias de la temporada. Sins of the Season, creo que se llama. Y la podéis coger en el pack de cinco o sola, individual. De hecho, la podéis anclar ya en el Club Sensei, como yo lo he hecho. Para que no se me olvide. Y no me quede nunca sin ella. Y esta es a base de pralines. Tiene muchísimos pralines. Tiene mucho caramelo. Y tiene algo curioso. Ese toque de nuez. Yo creo que es pecana. Que es el praliné machacado. El praliné yo lo tuve que buscar. Es como una concentración de pasta de frutos secos. Normalmente suelen ser avellanas, almendras. Esta yo creo que son nueces pecanas. Imaginaros, pues es una pasta de nueces pecanas con caramelo. Y además, algo de bollería de fondo. Una locura. Una locura de creación. Y esta os digo, no tengo nada igual. Y la dejo en mi club. Para siempre ya. Es que me he enamorado. Me he enamorado muchísimo. ¿Qué más? Sale por aquí otra fragancia. Que la verdad que no me esperaba que me gustara. Porque cuando vi que era de una colección así especial. A la festiva. Dije, uy, no sé yo. Homestead Holiday. Es a base de naranja sanguina. Y tiene piceo. Tiene pino. Tiene también algo de canela de fondo. Yo la verdad que en cuanto la olí en frío no me disgustó. Y de hecho, en caliente me gusta mucho más. Porque sale a la luz esa naranja navideña típica. Sobre todo es que es muy frutal. Ya de fondo sale todo lo que es el pino. El pino súper leve con algún toque a canela. Pero la describo como muy frutal. Y la verdad que me ha gustado mucho. Sí que no es verdad que para tenerla en mi club sensi. Pero me ha gustado. Pensaba que iba a ser un aroma que pues no me diría nada. Y me ha gustado. Me ha gustado bastante. Y por último y no menos importante. Ya tenía que salir. Si no, no soy yo. Una Apple Cherry Strudel. Hombre, por favor. Tenía que salir porque cada mes, cada semana intento poner una. Ya sabéis que es mi número uno de Sensi. Mi número uno. Y será por mucho tiempo. A menos que lancen. Dios mío. A una creación tan buena como esta. No creo. A día de hoy mis dos favoritas siguen siendo. Apple Cherry Strudel. Y Manashino Sugar Cookie. Y no has cambiado por nada. De verdad. Es que es una pasada. Es que son tan básicas. Pero a la vez tan ricas. Que no me hace falta nada más. Lo tienen todo. Frutal, gourmand. Explosión de aroma. Eso sí. No sé por qué. Los aromas rojos de Sensi. Son muy intensos de entrada. Pero mueren en 24 horas. A las 24 horas de tener encendidos un calentador. Ya no huelo nada. Pero bueno. Es lo que tiene. A mí me encanta esta fragancia. Ya lo sabéis. Y no la cambio por nada. Por nada. Así que cuando la veo por ahí en los Forza Flash. Hago mucha reposición. Muchísima. Y pues creo que lo último ya que sale por aquí. Y ya acabamos. Es esta canastilla en el aroma Luna. Que acabé en el baño también de arriba. Hace poco la cambié por Bonfire Beach. Y este aroma es un básico. Si tienes alguien preguntando por un aroma rico, fresquito, frutal, pero equilibrado a la vez. Luna. Si alguien está indeciso. Si alguien está indeciso. Quiero solo un aroma y no sé por cuál decidirme. Luna. Es que no conozco a nadie que no le guste. Así que yo de cabeza siempre digo Luna. Luna. Es que si no sabes qué hacer, Luna. Me encanta. Y ya sabéis, estos difusores, estas canastillas se ponen en todos los sistemas de ventilación de Sensi que tengan ventilador. Los Sensi Go portátiles, los de enchufe, también los difusores y los de USB. Y creo que no me dejó nada. También se pueden poner en el purificador de aire de Sensi. Que yo por cierto no tengo. Y eso. Que son muy versátiles. Y la verdad son muy, muy cómodos de usar. Y pues nada más familia. Hasta aquí hemos llegado. No os he dicho. Pero tendríais que haberos hecho un café o algún snack. Porque este vídeo se me va siempre a más de 20 minutos. Destacados así sin duda en este vídeo. Os tengo que decir. Sin duda. Este producto de aquí concentrado. Que hunde muchísimo. Y que deja un resultado espectacular en toda la casa. Y también os he de remarcar muchísimo lo que son los jamones de manos. Si no los habéis probado. Y los veis en alguna oferta. O queréis hacer un regalo ahora mismo en la caja Wipbox mensual. Ya os hago spoiler. Que creo. Si no es esta. No. En esta creo que no lleva ninguna. No. He tenido en el absurdo. En la antigua. De octubre. Sí que creo que tuvo. Pero si no. Iros. Iros. Ahora estoy cayendo. En el apartado de liquidaciones. Que sé que por allí anda alguno. De bien de precio. Así que. Súper bien. De hecho tenemos un lote festivo. Que creo que aún no se ha agotado. Se ha agotado media web festiva. Pero los jabones siguen ahí. Así que. El lote de 3 de jabones. Dale una oportunidad. De verdad que sí. Y pues nada más familia. Que no quiero liar más. Muchas gracias por estar ahí un día más. Apoyándome. Viendo este contenido. Ya sea para tu entretenimiento. Para apoyarme. Para lo que sea. Gracias de corazón. Dale un like. Para apoyarme. Eso sí. Me hace muy feliz. Y si tenéis cualquier duda. Dejádmelo saber. Saber en los comentarios. O si habéis probado ya. Alguna de estas cosas. Y me queréis decir. Oye Noelia. Pues a mí. Yo no estoy de tu parte. Me ha parecido todo lo contrario. O mira a mí. Sí que me ha gustado mucho. Ya sabéis. En los comentarios. Yo me leo todo. Y ahora sí que sí. Espero que estéis teniendo un buen día. Y nos vemos próximamente. En nuevo vídeo. Chao familia. Chao familia.